¿Y de qué voy a vivir? Bueno, ya tengo, voy a tener mi derecho a mi pensión en el Issste. Ya de una vez también lo digo. Hay un tope en las pensiones del Issste. Pero con eso, Beatriz tiene su trabajo, es investigadora. Y los ahorros, y con eso vamos a vivir. Además, no estoy acostumbrado a un tren de vida, de lujo. Me da pena. Y no estoy en contra del que tiene esos gustos. Pero yo soy admirador de los estoicos. Creo en la humildad. Siento que uno debe tener lo básico, lo indispensable. Y es lo que deseo para todo el pueblo de México. Lo que decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo. Sí hay quienes carecen de lo indispensable. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!